El crucero Vendam con bandera holandesa fue el encargado de inaugurar la temporada 2011-2012. En él viajan 1.258 turistas de distintas nacionalidades y 602 tripulantes, por lo que es uno de los más grandes en su tipo. Y aunque las condiciones climáticas no eran las mejores, de todas formas el panorama que se observaba en la bahía de Portomón tenía otro aspecto con la imagen del buque. Además que a los pasajeros al parecer poco les importa la lluvia, ya que solo hubo comentarios favorables a la condición geográfica que tiene la zona sur. Vieron la suerte de conocer dos tipos de paisajes, vienen de la zona central donde les tocó mucho calor, 30, 31 grados. Ahora están en invierno en su país, entonces para ellos eso fue fantástico y llegaron acá y bueno, la lluvia, que es un poco como su país, pero les ha fascinado las flores, los colores, los rodoendros. Por cierto, uno de los temas relevantes y que no se puede descuidar es el de la seguridad, ya que es imprescindible que los turistas lleguen y se vayan sin ningún contratiempo. Es un desafío porque por una parte hay que compatibilizar la seguridad, que es lo más importante indudablemente, pero también con que la recepción sea amistosa, digamos. Y en ese sentido también hay que aplicar un poco criterio en la fiscalización de los buses, en fin. Carabineros mantiene vigilancia constante en el acceso a la empresa portuaria con el fin de velar que la operación de desembarco y posterior partido de los turistas sea normal. Uno de los temas que mantenía la duda acerca de la cantidad de cruceros que llegarían este año a nuestro país era la discusión que estaba centrada en el funcionamiento o no de los casinos al interior de estos buques. Zanjado este tema, ya definitivamente las perspectivas en cuanto al crecimiento del número de turistas y, por cierto, llegada de estas naves es bastante auspicioso. La ley de casinos se promulgó en el diario oficial el 2 de noviembre y debiera implementarse ya a fines de noviembre, primera semana de diciembre. Y de ahí en adelante ya los buques cruceros pueden abrir sus casinos hasta 3 millas antes de arribar a puertos. Durante la temporada que ya se inició, serán 40 los cruceros que llegarán a la región y al país, 7 de los cuales incluso visitarán el puerto de Castro a la provincia de Chiloé. Con la nueva ley de casinos se estima que en los próximos años la recalada de estas naves vaya aumentando en beneficio así del turismo de Chile.